Música ¡Ahhh! ¡Está oscurida! ¡Me puse! ¡Me puse! ¿Qué tal, eh? ¡La pisa del palco! ¿Se cayó? ¡Ya me salió la comida! ¿No estuvo tan fuerte así? ¡No, pero ca... ¡Otra! ¡Yo gané el pedo! ¡Sentí más el madrazo del agua que lo haces! ¿Qué atrefa no siente tan duro? ¡Híjole! ¡No, ni gran! ¡No voy a dejar que acceder los dos! ¡No, no, no!